Señoras y señores, nos es muy grato estar con ustedes en el programa Claro que se puede, que respalda la candidatura del doctor Jaco Pérez Huartambela a la presidencia de la república, con el presidente de la CEDOCUT, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, don Mesías Tatamués Moreno. Queremos justamente analizar en este día, hoy jueves 10 de agosto, el país está de duelo. Tenemos un duelo porque la víspera, este miércoles 9, fue asesinado en Quito el candidato presidencial, el licenciado Fernando Villavicencio Valencia. ¿Cuál es su sentir, estimado presidente de la CEDOCUT, sobre el tema? Bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, por la entrevista. Yo lo que creo que el pueblo ecuatoriano, debemos de ver cómo estamos en la inseguridad más grande de la vida, para no decir otras palabras, la irresponsabilidad gubernamental nos tiene así, la irresponsabilidad gubernamental. La irresponsabilidad de la situación del desempleo, esto no viene, no es gratis. Y por eso, cuando ahora que hacemos esta entrevista, en este día 10 de agosto, el día de la libertad de los ecuatorianos, para decir más claro, estamos hablando de un asesinato cruel a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, dentro de todo este proceso. Y lo que nosotros diríamos a los ecuatorianos, que llamamos a la unidad, a la solidaridad, con su familia, con sus hijos, de Fernando Villavicencio, un hombre que estuvo de candidato a la presidencia, que fue asesinado vilmente. Pero ahí se nota, señores del gobierno, que no hay ninguna seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Nosotros nos preguntamos, señores del gobierno, ¿dónde está la seguridad? Y eso es lo que planteamos permanentemente, exigimos permanentemente. Queremos libertad, queremos democracia, queremos paz, para frenar esta corrupción que existe en el país. En seguridad, primero nosotros necesitamos empleo, más de 5 millones de desempleados. Segundo, necesitamos para un proyecto integral, caso hay que parar la violencia con violencia, o la paz va a hacerse con armas con armas. No, aquí se va a hacer con un acuerdo nacional. Y aquí, si no hay un proyecto integral, donde haya crédito, no con lo que está pasando ahora, ecuatorianos, con intereses chulqueros, la banca privada tiene que bajar los intereses para que no se quiebre la pequeña industria, la gran industria, los agricultores, los ganadores, ganaderos, los lecheros, todos, todos. Entonces, tiene que haber educación, tiene que haber salud, y hay más de 5 millones, repito, de desempleados, crear el empleo. Pero para eso, primero hay que mejorar el capital, hay que traer capitales de afuera, para que inviertan en el país, hay que crear confiados. Y no nos vengan con la cantaleta que el riesgo país es por la violencia del pueblo sobre pueblo. La violencia ecuatoriana se está creando por el desempleo, la violencia se ha creado porque no hay salud, la violencia se ha creado porque quieren llevarse en el seguro social, quieren llevarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Presentan un proyecto, la comisión de patricios, a la cabeza un responsable del Banco Mundial, del Banco Mundial, señor de la Torre, y del señor Lazo, siendo que quieren salvar cuando lo único que quieren ecuatorianos y afiliados, y jubilados. ¿Saben lo que quiere esa comisión? La plata del seguro, la plata de la institución. Pero no dicen que tiene que pagar el gobierno, no dicen que tienen que pagar los empleadores, el gobierno ecuatoriano debe 25 mil millones, los empleadores 2 mil millones. ¿Por qué? ¿Por qué eso no dice nada, esta comisión de patricios? Eso es lo que nosotros vemos de las desgracias que pasó ahora, de la corrupción que está institucionalizada, de las muertes que existen dentro del país, y por eso nosotros sí responsabilizamos también al gobierno, la inseguridad. Nos dicen que ya han traído armas nuevas, el gobierno creía que va a hacer la paz con tanques, tanques de guerra que nos demostró ayer, y carros blindados. No, señores del gobierno, para hacer la paz. Se necesita a lo que la CEDOCUT llama a un gran acuerdo nacional de todos los sectores, de los empresarios progresistas, de los partidos políticos, de las amas de casa, de los barrios, de la academia, de todos los sectores. Y ese frente sea el que realmente busquemos la forma como debe de ser un gobierno, y no que este gobierno no debe diario hacer más proyectos de ley, peor querer legislar lo que le falta con decretos inconstitucionales, como le dice la comisión de Patricio sobre el IES, que la mande por la vía urgente. No es decretos urgentes que tiene que hacer la seguridad. Llamamos a los ecuatorianos a estar en las calles, a la unidad, a luchar por el patrimonio nuestro, y a luchar por la paz. Habrá paz en el país, si es que realmente nombramos ecuatorianos a los de los candidatos que están ahora, a un hombre que sea honrado, asambleístas que vengan a legislar y a fiscalizar, no a estar en contra del gobierno de turno para que sea perjudicado el Ecuador. Ahora, en cuanto al proceso electoral, ¿qué opina de que pese a esta tragedia, este magnicidio que se ha dado en el Ecuador, se mantiene el proceso electoral? Se hablaba de que podría suspendérselo hasta que concluye, ponga un candidato que reemplace a Villavicencio, pero ni siquiera eso se ha tomado en cuenta, sino que sigue como que no ha pasado nada, don Mesías. No, por ley, por ley, han de ir a poner el candidato, eso da la ley de partidos, es claro, tienen que poner un candidato, reemplazarlo con un candidato, pero eso, eso es lo que hay que ir viendo cómo se va a hacer, pero no se puede decir que ya con eso es la solución total. Ese tribunal o consejo electoral que se llama, ese consejo no hay cómo reemplazarlo ahorita, por eso ellos viven diciendo las elecciones adelantadas, las elecciones prematuras, las elecciones dentro de ese nivel. Esa gente es la responsable de toda la crisis política que se ha venido estos años, porque han sido los mismos, han visto los fraudes y no han hecho nada, han visto toda la infamia que ha habido durante este tiempo y no han hecho nada, no han sancionado a los que deben de sancionar, no han sancionado que a los partidos que hacen capitales, por eso ecuatorianos. Ahora que viene la campaña electoral, voten por gente honesta, por gente honrada y que el presidente debe de ser de los 18 millones de ecuatorianos. No votemos por los dueños de los partidos, porque desgraciadamente la mayoría de candidatos solo responden, solo responden, repetimos ecuatorianos, a los dueños de los partidos, por eso son candidatos alquilados que alquilan los partidos y por eso el país no sale adelante. Sepamos votar el 20, que vamos a las elecciones, vayamos a votar para tener una asamblea de gente honrada, para tener un ejecutivo que sea ejecutivo de los 18 millones y en la segunda vuelta que creemos que va a haber, ahí sí tendremos que discernir, luchar y demostrar quién es quién y quién debe de defender a nuestro país y no deben de enterrar a nuestro país. Si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, aplasta la campanita para que recibas nuevos videos del programa, claro que se puede, que respalda la candidatura presidencial del doctor Yacu Pérez Huartambel en este momento con don Mesías Tatamués, presidente de la CEDO CUT. Gracias. Nosotros apoyamos a Yacu por todos los puntos que hemos nombrado aquí porque defiende el seguro por un nuevo Código del Trabajo que luchamos años porque no se privatice las áreas estratégicas porque el Banco de los afiliados es el que administre los bienes del Seguro Social y que el Banco Pacífico pase a unificarse por parte de la deuda de una parte de la deuda aclaremos de una parte de la deuda del Estado al IES todo eso por educación libre democrática y gratuita y que no se venda repito que no se venda las petroleras las eléctricas las telefónicas y que aquí en el Ecuador se respete la democracia y que haya salud para todos y para todas ecuatorianos a votar justo legal y limpiamente para que el candidato que pase a la presidencia de la república no llegue por fraude sino que llegue por el voto popular muchas gracias muchas gracias tomes gota todo ¿no? ¿no? Gracias.